Hola, soy Alberto Gamacho, soy fisioterapeuta en Clínica Calés y hoy en Cuídate Plus vamos a hablar sobre los vértigos, mareos, que hay veces que nos dan cuando tenemos mucha tensión a nivel de las cervicales. Una de las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de los dolores de cabeza es que también pueden venir acompañados con mareos, con vértigos, y eso se puede dar normalmente por dos razones. Una de las razones es esa propia tensión que nosotros estamos teniendo a nivel de la musculatura ya sea musculatura grande como es el trapecio o musculatura un poquito más pequeñita como pueden ser los ojos occipitales que provocan que haya un dolor craneofacial o que haya un dolor de cabeza fuerte e intenso y que a veces viene acompañado con lucecitas, cuando hago un cambio o un giro brusco o incluso pantallazos en blanco haciendo que me maree y que pueda provocar también esa sensación como de estar en constante, como si estuviese en un barco, que todo está en movimiento y que no te encuentras cómodo. Estas sensaciones a nivel de la musculatura se pueden tratar fácilmente a nivel de terapia manual, a nivel de la ototerapia o cualquier otro tipo de técnicas, pero luego también hay que tener en cuenta que esta sensación de mare o vértigo puede venir por riesgo sanguíneo en el sentido de que haya alguna de las vértebras que esté presionando las arterias que llevan toda la sangre hacia la cabeza y que cuando yo hago un giro, como giro para acá, esto yo de manera natural lo estoy bloqueando el acceso de la sangre que llega a la cabeza, pero sin embargo, esta zona de aquí que debería de irrigar toda la cabeza, como está bloqueada por lo que sea, hace que me maree y tenga que buscar una posición. Lo que habría que tratar en este caso sería el lado derecho, porque el lado izquierdo, si yo giro para acá no me mareo, pero si giro para acá sí, entonces el problema está en el lado derecho porque es el que irriga toda la zona de la cabeza, tratando convenientemente la musculatura, las articulaciones de las distintas vértebras para que haya una buena irrigación hacia la cabeza, no debería de haber más problemas de cara al futuro con estos vértigos y es algo que puede llegar a durar uno o tres meses y habrá que ver también si se prolonga demasiado en el tiempo el si es necesario hacer una resonancia o una radiografía para determinar exactamente dónde está el problema. Otra de las cosas que puede llegar a provocar estos mareos, que en ese caso habría que ir al otorrino, sería el oído, porque hay veces que cuando yo cambio de posición, cristalitos que nosotros tenemos en el caracol o en los huesos pequeñitos a nivel del oído, si hay alguno que no está bien posicionado, puede llegar a provocar ese movimiento de mareo, al hacer ese movimiento puede provocar ese mareo porque no le da tiempo al cuerpo a encontrarse la posición que necesita para ubicarse bien en el espacio. Entonces, lo que ocurre es que como no le damos tiempo debido a que el oído no está bien, necesitamos más tiempo y damos esa sensación de mareo y de vértigo. Entonces, los pasos a seguir serían, como hemos comentado, ver primero lo que sería a nivel de la musculatura, si hay algún músculo que está afectando a todo este tema de vértigos, mareos, dolor de cabeza, si no es tema de musculatura, serían otras estructuras a nivel de huesos, vértebras, ligamentos que estén bloqueando ese riesgo sanguíneo, y por último sería revisar bien el oído, que eso ya lo tendría que hacer el médico especialista, para ver si el problema puede venir de ahí y cómo irlo trabajando con las distintas fases para su recuperación. ¡Gracias!